Hola, bienvenido, yo soy Mariby González y este es mi canal de manualidades. Para este trabajo tenemos una botella para reciclar, la cual he limpiado muy bien con alcohol por fuera para quitar los restos de la etiqueta. Y ahora la vamos a pintar con gesso y también vamos a utilizar para darle un poco de textura una esponjita. Voy a usar el gesso blanco de American Deco Art. El gesso es una imprimación que nos ayuda a que podamos poner cualquier tipo de pintura sobre el cristal. Ya se ha secado la botella, como veis, el gesso está seco y le he puesto arriba de la botella una pequeña bolita de pore span para cerrar el hueco. Para el decoupage vamos a utilizar esta servilleta que compré en Dipinto de Blue. Para cortar la servilleta voy a humedecer el borde con un pincel y un poquito de agua y la voy a ir rompiendo. Ya tengo la servilleta recortada y le he quitado las dos capas blancas de detrás. Ahora la voy a colocar en la botella y para el decoupage voy a utilizar el pegamento mate de American Deco Art. Voy aplicando el pegamento por encima de la servilleta a todo alrededor de la botella. Para completar la circunferencia de la botella voy a pegar un trozo de servilleta. Fijaros que justamente coincide la maceta en el lado izquierdo con el lado derecho. Y así de esta forma voy a completar toda la circunferencia de la botella. O debe quedar algo así. Ya se ha secado el decoupage y ahora con la pintura acrílica de American Deco Art en color crema de leche y una pequeña esponja vamos a ir pintando la parte de arriba de la botella. Voy a ir dando pequeños toques para integrar la servilleta con la pintura. He cogido este color porque es el color de fondo de la servilleta. Con pintura acrílica en color vermejo voy a pintar pequeños ladrillos en la parte de arriba de la botella. Si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte y marcar la campanita para no perderte ningún vídeo. Y con la misma pintura acrílica en color vermejo voy a pintar el tapón de la botella. Para terminar voy a aplicar una capa del barniz ultramate de American Deco Art. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Fijaros que chulo han quedado los ladrillitos, como se ha integrado la servilleta. Y nada más. Espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!